el siguiente hechizo es muy utilizado en la magia actual para separar a una pareja en poco tiempo que nunca más se vuelvan a tener comunicación este hechizo hará que estas personas terminen odiándose y jamás quieran volver únicamente requieres conseguir los siguientes materiales dos mitades de limón dos hojas de papel vinagre dos alfileres o agujas y un frasco escribe el nombre de la persona en la primera hoja mientras que en la otra hojita escribe el nombre de su amado o amada con el alfiler entierra el primer nombre sobre una mitad del limón haz lo mismo con el otro nombre hecho esto coloca los limones dentro del frasco y deja caer el vinagre sobre ellos el vinagre debe tapar completamente el limón y el nombre asegúrate de que el frasco sea de buen tamaño hecho esto deja el frasco en el congelador puedes dejarlo en una bolsa negra para luego meterlo en tu nevera deja este frasco hasta ver los resultados esperados cuando se hayan separado entierra tu bolsa junto con el frasco en un lugar lejos de tu casa y bueno amigos quiero mandar saludos a las siguientes personas que comentaron el video anterior saludos para paola hernández saludos para daría para venus in my heart saludos para gabriela vargas para diego rojano saludos para lorito fedes para luigi para jan lurel para jorge g rose para silvia chavino saludos para nora mireia mireia hernández ramírez saludos para lorito fedes para brian arroyo para nadia aida sabaleta que vara saludos también para silver marvel para gabius para minerva montes de oca saludos para lisset dubon para jay peralta saludos también para nadia aida sabaleta que vara para tony del caos para jami torres para el muñeco para norma calderón saludos también para luis alberto ballesteros de la iglesia para agustín fleitaz para sofía suárez saludos también para maru sánchez para sofía madrid y para todas las personas que comentaron muchísimas gracias recuerden que ya tenemos un número para lecturas es el 52 55 49 29 26 34 si quieren alguna lectura ya saben donde contactarnos y pues yo los dejo espero que les haya gustado el video nos vemos en el siguiente bye chau 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 chau